Pues la familia Hatuncuracas ya tiene ocho años de vida, allá por el 2016 inició, bueno el proyecto es de muchísimo tiempo atrás, pero el proyecto en sí inició el 2016 y pues con el objetivo de valorizar lo que tenemos acá en Oruro y valorizar lo que tenemos acá en Bolivia Lindo, Ernesto, también es importante resaltar y nos llena de mucha emoción saber que en Hatuncuracas Travel Tours muestran a todos los visitantes lo que realmente significa ser boliviano, haciéndolos sentir la calidez de nuestra gente y la diversidad también de nuestros paisajes Ernesto, sabemos que todos sus servicios están diseñados con mucho cuidado para satisfacer las necesidades de todos los viajeros, de los clientes, cuéntanos por favor cuáles son las características que destacan en sus expediciones, en sus viajes y cómo aseguran satisfacer las necesidades de todos sus clientes, adelante por favor Pues bien, nosotros tenemos paquetes organizados para todo tipo de ciudadano, para todo tipo de persona, tenemos lo que es el turismo vivencial, el turismo comunitario, donde se van a llevar experiencias únicas Trabajamos, trabajamos son los desde el inicio de la empresa ha salido como un objetivo demasiado, es nuestra directriz el trabajar el turismo comunitario, hacer alianzas con las comunidades y con los emprendimientos familiares Así mismo ofrecemos lo que es el turismo extremo, el turismo que está vinculado a la experiencia de juegos extremos que también tenemos en Bolivia Tenemos paquetes como lo que es un paquete que nosotros hemos llegado a consolidar en el transcurso del tiempo, es el de la sal, la quinoa y la esperanza Mira, te explico un poco más o menos a qué se refiere este paquete, qué significa la sal que está vinculado a lo que es el Salar de Uyuni Y la quinoa que está vinculado a la entrada al Salar de Uyuni, pero por una ruta por Salinas de Garza y Mendoza Que es una de la, es la quinoa de la, es la cuna de la quinoa boliviana Y pues la esperanza, ¿por qué? La esperanza porque radica en que las comunidades tienen una esperanza en este proyecto económico que es el turismo en sus comunidades Son unas propuestas que sin duda es un momento exacto para descubrir la riqueza de nuestras tradiciones Y como tú nos explicaste, el Salar de Uyuni que es una opción mística, una opción hermosa Que nos llena de mucho orgullo a todos los bolivianos Cuéntanos, por favor, qué propuestas más tienes para que, o qué destinos, ¿no? Para que nuestros oyentes y televidentes puedan animarse a viajar y conocer más de nuestro hermoso país Pues, una de las rutas también que estamos trabajando muchísimo tiempo es la ruta hacia el Dr. Zahama El Parque Nacional Zahama es un atractivo, es una reserva que está en protección Pues es una comunidad y además es un parque donde se van a poder realizar todo tipo de actividades como el trekking Además que en el mismo, la misma fauna y la que está cubierta por camelios como la vicuña, la llama, la alpaca Ahí puedes apreciar lo que es la presencia de quirquinchos, la presencia de lobo, de zorros, la presencia de flamengos O sea, la diversidad que se encuentra allá es increíble y la ruta que hacemos va, inicia desde la ciudad de Oruro Nosotros nos dirigimos por, no nos dirigimos por Turco Ingresando a lo que es Pumiri, una ciudad encantada, una ciudad hecha de piedra Donde la imaginación del visitante va a llegar a explorar o va a llegar a imaginarse diferentes formas que tienen las rocas Después nos dirigimos a lo que es el Parque Nacional Zahama y ahí degustamos de los alimentos que llevamos Degustamos así mismo del paisaje que se tiene, las aguas termales que se tienen igual ahí Los geysers que son un atractivo muy increíble, muy único en nuestro país Y pues la laguna Huayna Cota, así mismo la presencia de la llareta que este es un tipo de arbusto que parece un musgo Pero es una planta increíble La queñua que así mismo es un árbol que crece a partir de los 4.000 metros sobre el nivel del mar Si el cliente quiere algo más extremo se hace la escalada a los nevados que se encuentran en el Parque Nacional Zahama Con nevados como el de las payachatas, el mismo nevado Zahama y diversas actividades que se realizan en el Parque Nacional Zahama ¡Qué lindo! ¡Qué hermosas propuestas nos comentas Ernesto! Sin duda es un momento perfecto para descubrir la riqueza de nuestras tradiciones y la calidez también de nuestra gente Viajar es vivir y cada rincón de Bolivia tiene una historia que contar Ernesto, ya para terminar nuestra entrevista, por favor, ¿dónde se encuentra ubicada Jatun Curacas Travel Tours? Para aquellos que quieran más información o hacer una reserva Y también cómo podemos contactarlos y reservar los emocionantes paquetes turísticos que nos ofreciste el día de hoy ¿Algún número de referencia? Y también cómo los encontramos en las redes sociales Adelante, por favor Nosotros nos encontramos, nuestras oficinas están en la ciudad de Oruro, en la calle La Plata Entre Ayacucho y Junil, edificio Cronos, primer piso, oficina número 3 Asimismo, los números a los cuales pueden tomar contacto son el 738 47 350 El 718 83 158 y en las redes sociales nos encuentran como con nuestro nombre Jatun Curacas en Travel Tours en Facebook Jatun Curacas Travel Tours en TikTok y Jatun Curacas Travel Tours en Instagram Para nosotros es un honor poder trabajar con estos emprendimientos comunitarios y así mismos hacer que estos sean más conocidos Esto por el amor que tenemos a nuestro Oruro querido y a nuestra patria Bolivia Nada más pues nuestro eslogan también que tenemos es Somos Jatun, Somos Curacas, Somos JC Que en español significa Somos Grandes, Somos Jefes, Somos JC ¡Gracias! 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 ¡Gracias!